Manda rosas a Sandra, que se va de la ciudad. Manda rosas a Sandra, y tal vez se quedará. A su lado yo viví, y jamás fui tan feliz. Al pensar que en este mundo no existía, otro gran amor, como nuestro amor. Manda rosas a Sandra, que se va de la ciudad. Manda rosas a Sandra, y tal vez se quedará. Pero un día me dejó, porque de mi amor dudó. Y en aquella encrucijada, su mirada pareció decir, fuiste todo para mí. Manda rosas a Sandra, que se va de la ciudad. Manda rosas a Sandra, y tal vez se quedará. Manda rosas a Sandra, y tal vez se quedará. Manda rosas a Sandra, y tal vez se quedará. Manda rosas a Sandra, y tal vez se quedará. ¡Gracias!